Ponte aquí, Karina. Tony, qué emoción. ¿Por qué? No, porque sos una persona muy especial y das oportunidad a la gente y eso es muy importante porque hay muchos artistas acá en Barcelona y hay mucho arte y yo siempre lo digo. Y cuando llegué a esta tierra y dije, ay Dios mío, cuando vi la Rambla Cataluña y vi, y bueno, yo siempre cuento que bajé la estación y digo, bueno, tenía Madrid o Barcelona. Y digo, bueno, Barcelona, el mar, Mar del Plata. Digo, qué lindo, ¿no? Digo, poder estar en una ciudad que tenga mar. Y dije, Barcelona. Y se me dieron la oportunidad de presentar los modelos en Gaudí. Fue larga la lucha porque fueron seis meses de espera. Es uno de los salones más importantes en España, ¿no? Sí, sí, que te abre mucho las puertas, bueno, un poco a nivel internacional y que te puedan conocer y ver como jóvenes diseñadores. Entran siempre diez jóvenes diseñadores y bueno, y pude mostrar ese... Es el arte a veces que yo digo de poder darle ilusión a la gente, ¿no? Con mis vestidos. Tú ya lo has vivido desde pequeña en tu casa porque allí han fomentado este ambiente artístico. Por eso las dos hermanas, una canta y es modelo, Lourdes, y Karina, pues que es diseñadora, pero que también es actriz. Hemos visto antes unas imágenes de televisión donde allí trabajabas como actriz en televisión, ¿no? Pues eso, mira, te cuento. Cuando empezamos, como todo, siempre es un poco abrirse las puertas, ¿no? Y bueno, había una... Bueno, la empresa familiar de mis padres que tenía una trayectoria de muchos años, de 30 años de trayectoria. Claro, un poco me imponían el tema de quién va a seguir, quién va a seguir con los clientes, a ver Karina y tal. Y yo dije, bueno, me escaqueaba un poco, ¿no? Me escaqueaba y me iba más a lo artístico. Digo, mira, si me sale algo de actriz y tal. Y bueno, hicimos arte, interpretación con Lourdes, estudiábamos siempre, ¿no? Danzas. Todo eso sirve, pero sirve para también el corazón de uno. Porque el arte, la danza clásica, todo eso te lleva después a crear o vaya a saber dónde te lleva, Tony, porque siempre es muy bonito la música. Bueno, entonces nosotros se dio la oportunidad en un programa de televisión que era muy cómico porque dicen, bueno, venite Karina, explicás unos modelos y tal y cual. Y el programa se llamaba Saqueo y yo. Era comiquísimo porque salía en la ciudad de Mar del Plata. Y este programa lo miraba todo el mundo porque, claro, pisaban los bancos y tal y decían, las hermanas avarecen, algo van a hacer. Claro, el tema de moda y tal. Y me dice, Karina, faltó una chica, ¿me haces un papel de actriz? Y yo digo, no, yo estoy en la parte de diseño, ¿cómo puedo? No, 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 y interpretalo y pones tus vestidos y tal. Y esa idea me entusiasmó, poner los vestidos. Y ahí un plan medio sexy, Karina aparecía, hola, mi amor, ¿qué tal? Y se montó una. Ella, Lourdes Avaresa, a ver, por favor, acércate. Le dejaremos este micro de mano. Siéntate, guapa. Hola, Tony. Gracias. ¿Es tu modelo preferida? Es mi modelo preferida. Ah, sí, hay una gran complicidad entre las dos hermanas, ¿no? Entre las dos, Tony, porque entre las dos y tú, porque tú eres la persona especial. Es muy exigente, Lourdes. ¿Sí? Te veo emocionada esta noche. No saques los tapitos al sol. No saques los tapitos al sol. Por favor, me emociono porque es tu acto. Pero la verdad es que desesperas a los hombres. La verdad es que tan sexy, tan sexy y mostrando tanto tus encantos. Nunca habías venido así, ¿eh? Bueno, tenía que tocar, algún día tenía que tocar. Y llegó el día, ¿no? Y llegó el día, ahí llegó el día. Pero muy contenta, gracias, Tony, por darnos esta oportunidad. Pero hoy en día tú eres más cantante, aparte de que eres bailarina y profesora de baile. Sí. Eres más cantante, ¿no? Que modelo. Sí, 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 a ver, yo como modelo he trabajado en Argentina mucho tiempo, he sido modelo mucho tiempo en Argentina. Y la danza es de pequeñita y de chiquita siempre. Y después, bueno, la música siempre fue lo que más he amado, la música. Y lo bueno que tiene la música es que puedes hacer todo junto. Puedes cantar, puedes actuar, puedes expresarte, expresión corporal, todo un poco. Todo lo que he aprendido en general. Me emociona, Tony. ¿Sabes por qué me emociona? ¿Por qué? Porque Lourdes es una gran luchadora. Yo la admiro porque es una carrera muy dura la de ser cantante. Es de Gigi, ¿no? Y realmente hace 10 años que está luchando, yendo a Miami, viajes, esfuerzos, venga y va, vestuarios. Y toda esa fuerza, que si no la llevas en el alma, por eso la admiro, no se llega, pero se llega porque es una gran luchadora. ¡Un aplauso para las hermanas Sabanese! Bueno, hoy tenemos unos personajes un poco diferentes de vuestro glamour. Pero bueno, es el contraste que tiene la vida. Si os parece bien, nuestra bruja se ha quedado allí, bueno, ya entrará cuando pueda. Si os parece bien, no sé si creo que ya es tiempo de que vayamos a ver otra vez dentro de un momentito. Lo tendrán preparado y nos iremos al Salón Gaudí, ¿no? Al Salón Gaudí. ¿Es así? El primer desfile del Salón Gaudí. Jovencita era. Sí, jovencita eras. Sí, no, pero bueno, muy lindo. Me traje, me acuerdo a mi padre, que con mucho esfuerzo le digo, papá, venite. No. Apoyarme con la moda, porque me han seleccionado los modelos en Gaudí. Y como tú sabes que es sastre y tal, pues él vino y presentamos. Él con sus manos. Con sus manos poderosas. 70 años. Una persona a la que admiramos, queremos y adoramos. Desde Argentina, si nos estás mirando, papá. Te amamos.